al señor Andreas von Bedemeier, el expresidente de la Sociedad Nacional de Industrias. Más temprano, habló aquí en RPP Roque Benaví, expresidente de Confiep, señalando que el gremio empresarial no esperaba que la crisis llegase hasta este punto. Vamos a pedirle al señor von Bedemeier que nos dé también su opinión sobre los hechos conocidos ya. ¿Cómo está, señor von Bedemeier? Buenas tardes. Buenos días, Renato. Buenas noches. Bueno, en realidad, la Sociedad Nacional de Industrias, ante una coyuntura política histónica como la que está viviendo el país, quiere hacer un llamado a la unidad nacional para que pongamos al Perú por delante de cualquier interés particular. La estabilidad de un país es fundamental para el desarrollo. Lo hemos visto con lo que nos ha ido pasando en los últimos años, que hemos perdido el tren del desarrollo. Superar esta compleja situación que enfrentamos requiere autoridades que conduzcan el destino de la nación dentro del marco legal, apoyando la sucesión constitucional. Lo que, claro, exige dejar de lado toda confrontación, tanto entre los poderes como entre partidos políticos. Para la Sociedad Nacional de Industrias, ¿cuál sería, por ejemplo, la conformación ideal del próximo gabinete? ¿Deberían los políticos o las tiendas políticas hoy representadas en el Congreso participar del nuevo equipo de ministros? Bueno, yo creo que acá es hora de que los intereses nacionales prevalezcan y para esto, para que París no se detenga, volvamos a traer, porque esto va a ser la condición, vamos a poder volver a traer inversión y para que generemos más oportunidades de empleo para todos los peruanos, para el bienestar de todos y para salir hacia un país desarrollado como quisiéramos ser. Ahora, los ciudadanos tienen que poder confiar en el Estado, en su capacidad de solución de conflictos, en la seguridad ciudadana y en el marco del estricto respeto al Estado de Derecho. Eso es lo que necesitamos y eso va a tener que ser, vamos a ver cómo se desarrollan las cosas, pero claro, si tenemos la investidura de un nuevo presidente que sucederá al señor Kuczynski, hay que dejarle las posibilidades de poder invitar a participar en esa tarea tan complicada que además requiere de gente muy comprometida con el país para poder volver a la senda del desarrollo que necesitamos con urgencia para poder llegar al 2021 en una situación adecuada. Muy bien, muchísimas gracias. Al presidente de la Sociedad Nacional de Industrias ha hecho un pronunciamiento, Andreas von Bedemeyer, aquí en RPP. Son 6.54, continuamos con Iván La Negra.